dónde queda dónde va si nosotros estamos ahí en la unión y de parte de un hermano nació la voluntad está y hay más gente que se unió a él hay algunas personas es una bendición se multiplica a claro claro que sí estamos en el basurero en la chureca de la ciudad de estelín hay un proyecto de parte de la iglesia para sus abiertos el hermano germán y más personas que están colaborando en este ministerio el día de hoy así que hay unos paquetitos de ropa comida que les están dando en este lugar como pueden ver aquí es el número de personas que hay en este lugar para que ustedes se han tocado sus corazones en cualquier momento pues formen parte de este ministerio para saber en qué pueden colaborar también